Música en las fronteras es un proyecto muy importante de la Fundación Nacional Batuta que se ejecuta a través de una alianza fundamental con Ecopetrol y a través del mecanismo co-crea de la economía naranja. Por primera vez esta alianza permite que una empresa como Ecopetrol pueda destinar recursos al desarrollo cultural regional y al desarrollo cultural territorial a través de la formación musical de excelencia y es también un proyecto que nos permite desarrollar un componente de atención psicosocial porque aquí estamos trabajando con población vulnerable con niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son de muy escasos recursos y que viven en condiciones de precariedad social. A través de la música y de la atención psicosocial generamos procesos de integración para los migrantes de países como Venezuela y Brasil que están vinculados a nuestro proyecto Música en las fronteras. Generamos un trabajo muy importante con las familias y los cuidadores de los participantes directos y también con el entorno en el que viven estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al proyecto. En realidad se trata de un proyecto que genera movilidad social ascendente que genera la posibilidad de que los niños se profesionalicen en el campo de la música y que tengan la esperanza y la expectativa de un futuro mejor, de un futuro que les permite abrir puertas, generar cohesión social, generar tejido en sus territorios y por tanto la música se convierte, gracias a Ecopetrol, en una muy potente herramienta de cualificación de la existencia.